Nosotros en principio habíamos solicitado al Pleno de la Corte de Suprema de Justicia que realmente se desenmarquen de ello, que le suelten la mano al Ministro Fretes. Ayer veíamos complacidos de que realmente se han pronunciado firmemente en favor a esa renuncia y solicitarle al Ministro Fretes la renuncia. Es lo que esperemos que se dé hoy en el Poder Judicial, que hoy se cesiona el Pleno de la Corte, que se cesiona hoy. Esperemos que Antonio Fretes se digne en renunciar, porque ellos hablan de una imagen impoluta prácticamente del Poder Judicial, cuando la ciudadanía tiene un concepto totalmente diferente de lo que es la justicia en nuestro Paraguay, de lo que es el Poder Judicial en nuestro país. Esperemos que hoy se dé ese esfuerzo por limpiar la imagen del Poder Judicial y que obliguen a Antonio Fretes a renunciar, o bien se digne en presentar su renuncia a Antonio Fretes.